El Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Michoacán, Ramón Canovega, acudió a la primera reunión del año del Consejo Nacional de Productores de Bovinos en el municipio de Vistahermosa, Michoacán, donde está instalado en un mismo lugar la engorda de bovinos más grande del mundo y la planta procesadora de cárnicos más importante de México. Además del anfitrión del director general Grupo Zucarne, estuvieron presentes en la reunión el diputado federal y presidente del Comité de Ganadería del Congreso, así como el director del Jefe de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y funcionarios federales y estatales, así como representantes de empresas e instituciones a fines de este sector. Zucarne es una empresa de clase mundial 100% mexicana, la cual cuenta con plantas en Culiacán, Sinaloa, Mexicali, Baja California, Monterrey, Nuevo León, Durango y Vistahermosa, Michoacán, las cuales en conjunto sacrifican 1.300.000 cabezas de ganado al año, con un promedio de 3.500 diarias. Además del rastro TIF, la planta de proceso instalada en el estado es considerada la más grande de México en proteína animal bovino, porque se sacrifican y empacan 1.200 reces diarias en un promedio de 450.000 animales al año. La planta de Vistahermosa tiene un promedio de producción de 100.000 toneladas de carne al año, de las cuales el 51% son para exportación, siendo Estados Unidos, Japón, Angola, Vietnam y Corea sus principales mercados. En ese sentido trabajan fuertemente con autoridades federales, estatales e internacionales, con el objetivo de ampliar su mercado a China, la Unión Europea, Canadá, Chile y Rusia. La empresa está considerada como una unidad integral que considera el acopio, engorda, sacrificio, faineado y empaquetado, y cuenta con el rastro tipo TIF, además de una planta de procesos más grande de México, la cual genera 1.600 empleos directos y 400 indirectos. En este mismo centro de Vistahermosa está instalada el área de engorda de bovinos más grande del mundo, con una superficie de 300 hectáreas, se crían 147.000 cabezas de ganado, además de contar con 65 centros de acopio de diversas partes del país. Para Noticieros, Nuestra Visión, informó Sergio.